En el vídeo de hoy vamos a restaurar esta placa portanúmeros de una moto de cross. Esto es aplicable a cualquier plástico que no esté pintado. Para mayor seguridad hacer una prueba en una zona que no se vea. Primero vamos a retirar los restos de pegatinas que tiene. Ahora toca lijar con una lija de grano medio hasta quitar todos los arañazos y lo quemado del sol. Seguimos lija que te lija hasta quitar todo lo soleado. Aún se nota donde llevaba las pegatinas. Cuando ya no queden arañazos ni nada, cambiamos a una lija de grano 500 y lijamos hasta borrarlo de la lija anterior. Como he quedado hasta los huevos de lijar a mano, vamos a mecanizar el sistema con un kit para taladro. Dejaré el enlace en la descripción por si queréis mirarlo. La siguiente lija es de grano 3000, pero hay que lijar al agua para que quitar. Quede más fino el acabado. Igual que con la anterior, lijar hasta que no queden restos de la lija 500. ¡Gracias! 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 Como con las lijas se queda el plástico opaco, ahora nos toca pulir. Yo lo voy a hacer con pasta de dientes que funciona bastante bien. Ahora ponemos el disco de esponja en el taladro y echamos un poco de pasta por el plástico y a pulir. ¡Gracias! 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 Hay que decir que el acabado no va a ser como si lo compramos nuevo, no nos engañemos, pero queda bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y … ¡Gracias!